Eso es para ti Buen sentimiento Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me olvidaron olvidarla Y las leyes del amor Me olvidaron olvidarla Llora, llora, llora y todo pasó Eso Paso, paso Pasiva, gracias Pasiva, dos mil años, pasiva